Tío, Alex Alex Es una laguna tío Esperta Alex Que bueno es, laguna Que dios ahora tío Las doce y mitad Saluda a la cámara tío Saluda Se va al Youtube eh Venga noi Amunt Tomás está a la piscina eh En toda la piscina? Quasi todos Vaya lo que hace esta habitación